Pensando en una prestación del servicio más eficiente y por iniciativa del gobernador Víctor Manuel Tamayo, atendiendo también una demanda inusual en la expedición de pasaportes, principalmente por impacto de la pandemia, la gobernación de Risaralda adelanta un proceso de ampliación y modernización que le ha permitido a corte del 22 de noviembre de 2022 el trámite de 67.533 pasaportes, superando ampliamente el total de 48.531 expedidos en 2021 y generando hasta el momento alrededor de 5.000 millones para inversión en el departamento. Este proceso, liderado por la Secretaría Administrativa, que también ha contado con aporte de las Secretarías TIC e Infraestructura, ha incluido el aumento de módulos de atención, pasando de 7 a 13 fijos y uno más, portátil, para atención a domicilio en casos especiales como movilidad reducida, y de tramitar un promedio de 225 a 600 pasaportes por día, la implementación de plataforma y pago a través de PSE, 17 descentralizaciones a todos los municipios donde se hicieron 1.569 pasaportes, jornadas especiales, maratones y ampliación en el horario, que pasó de 7 de la mañana a 4 de la tarde a 7 de la mañana a 5 de la tarde. La oficina de pasaportes de Risaralda se ha mantenido entre el tercer y cuarto puesto en cantidad de documentos expedidos con respecto a las demás del país y las citas se agendan para la semana siguiente, a diferencia de la gran mayoría cuyas citas pueden tardarse hasta seis meses. Esta es la primera vez desde la creación de la oficina que una administración ha intervenido y pensado en la expansión del área, con el objetivo principal de brindar la atención prioritaria y atender la demanda que hoy requiere este servicio, que no sólo solicitan los risaraldenses, también personas que llegan de diversas partes del país.